¿Quiere escuchar a raíz de qué se desarrolla esta teoría de la positividad tóxica? ¿A raíz de qué? No tanto quién, sino a raíz de qué. Pues principalmente de la búsqueda, ¿no? Este señor Martin Seligman que todavía está vivo, por cierto, o sea, no es una teoría vieja, ¿no? Es lo que está teniendo la psicología últimamente. Es que, o sea, él dice, ¿no? Que los psicólogos están perdiendo como en estar buscando el hilo negro, ¿no? De la vida de sus pacientes cuando puedes darle tu herramienta desde la primera sesión, bueno, en realidad no les dicen pacientes, ¿no? Les dicen usuarios. Desde la primera sesión con, o sea, con eso, ¿no? Con guiarlos hacia las cosas que a ellos les hacen feliz, ¿no? Porque se supone que la principal acción o la principal tarea que tiene un psicólogo es darte estas herramientas para que tú vivas bien, para que tú estés feliz. O sea, preocuparte por el usuario y no tanto por su vida pasada, etcétera, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé, ¿no? Los estaba escuchando y es que es bien peligroso. O sea, yo veo la positividad tóxica como algo súper peligroso para una salud mental buena, ¿no? O sea, porque una persona que tiene salud mental no es una persona que esté todo el tiempo feliz. Yo creo que más bien es una persona que, como bien decían, está en contacto. Exactamente. Digo, esa era mi conclusión, pero pues ya nos podemos ir a mi lado. No, o sea, que está como en contacto con sus emociones. Como, ok, hoy desperté sin ánimos porque estoy sin ánimos. O hoy no voy a estar buscando porque estoy sin ánimos. Hoy voy a mandar a la chingada a todos y no me importa. Porque muchas veces esta positividad es fingida y la gente, mucha gente ya te percibe como, pues, eso, ¿no? Como siempre estás contenta, siempre eres como muy sociable, siempre eres muy bonachona que pasó el día de hoy. Y mucha gente ya tiene esa responsabilidad de estar bien, ni siquiera por ella misma, ¿no? Sino por la gente que está a su alrededor. Para que no me vean mal, para que no me estén preguntando, porque mi felicidad lo sostiene, ¿sí me explico? Pero al final, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando tú no te haces cargo de tus emociones y las vas ignorando? Es como una bola de nieve. O sea, que se te van acumulando los problemas, la tristeza, el enojo, y en algún momento esta madre te va a explotar en la cara y vas a valer madre, ¿no? Dice Sam, por eso, en Intensamente, Alegría es la villana tóxica. Justamente, justamente, ¿no? Yo creo que... No hay mejor ejemplo. Sí, sí, sí. Tristeza rules. Sí, porque toda la película se la va, o sea, se la pasan intentando, bueno, no toda la película, al principio de la película se la pasan intentando que Tristeza no toque los mandos y que Desagrado tampoco toque los mandos. Y al final, la enseñanza que nos da esta película es como, güey, todas las emociones son necesarias para el desarrollo de una persona. Claro. Y no nada más la felicidad, porque la felicidad nada más es parte, ¿no? Se está adentro de la canasta de los sentimientos, o sea, no es ni más grande ni más importante que otra. Y es pasajera como todos los sentimientos. Entonces, yo creo que de ahí radica el, pues, el peligro, ¿no? O sea, estar buscando que tu vida sea feliz todo el tiempo, o sea, que la felicidad sea tu meta. Carnal, la felicidad no puede ser tu meta porque se va a ir, te va a durar unos dos días a lo mucho y después vas a tener otra vez los otros sentimientos. Entonces, este sentimiento más, pues, ese efímero no lo puedes poner como meta en tu vida porque en algún momento se te va a ir y qué chingados vas a hacer después, ¿no? Y cuando esta bola de nieve te explote o te tumbe los sentimientos porque jamás en la vida te tomaste el tiempo de desmenuzarlos, de ver qué pedo, de ver de dónde vienen, qué los generó, cómo los puedes solucionar. Simplemente los fuiste tapando y los fuiste ignorando, ¿no? Yo creo que de ahí radica como, pues, sí, lo que es muy peligroso con ser positivo todo el tiempo. No sé, no sé qué piensan ustedes. ¿Qué piensas tú, Blue? Es que es el miedo. O sea, yo siento que todo esto radica en el miedo, el miedo de sentirte solo porque sabemos que, pues, estas emociones negativas lo que hacen son aislarnos. Y desafortunadamente estas últimas generaciones, de hecho, pues, sí, en las últimas generaciones hay algo que nos aterra y hay algo que nos ataca muy cañón en todas las escalas y a todas las edades. Y este sí no reconoce a nada que yo siento que es la madre de todos los vicios y la madre de todas las locuras que hacemos, que es precisamente la soledad. Ojo, ojo, hay que aclarar. No es el hecho de que yo me aísle y que haya, y que esté solito en mi cuarto. Eso no es el sentimiento de soledad, ¿no? El sentimiento de soledad es cuando estás en una reunión con 50 tipos, que todas las personas te están preguntando cómo estás, qué onda, y aún así te sientes vacío y te sientes solo. Y el enfrentarse a esa situación es complicada como ser humano porque nos da miedo. Somos unas personas que nos sentimos desafortunadamente incómodas con estar solos, ¿no? Y no precisamente como les menciono, no estar encerrado en mi cuarto, sino sentir ese vacío y esa ansiedad social. Entonces, ¿qué es más fácil para un ser humano o para una persona? Fingir que todo está bien. ¿Por qué? Porque al triste en la fiesta, o sea, si te vas a una fiesta y estás triste, nadie se te va a acercar, ¿no? Si estás con tu objeto todo de... No, pues no. No generas esa empatía y la gente no dice, ah, mira, este carnal se ve que es chido, ¿no? Tiene una carota de triste, hay que irle a hablar a ver qué pasa, a menos de que seas beca, ¿no? Pero de ahí en fuera es muy difícil que atraigas personas y regreso al punto, ¿no? O sea, somos personas que estamos buscando ser parte de una sociedad y desafortunadamente en esta sociedad, pues sí, ¿no? El que más echa relajo, el que más cotorrea, el que más está bien todo el tiempo es el que más llama la atención. Y de ahí, pues yo siento que radica mucho este miedo, ¿no? De el por qué no expresar o exponer mis emociones. Además, hablemos un poquito del machismo, ¿no? Recordemos que precisamente a los hombres, pues nos inculcan que no. Mira, por acá dice, papá Gerardo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Acuérdate que también existe la tristeza y la soledad acompañada. Sí, es parte de eso, ¿no? O sea, la sensación o el sentimiento de vacío cuando estás, pues, rodeado de personas. O sea, puedes estar felizmente casado durante 30 años y un día de despierto dices, es que la persona con la que estoy es una total desconocida y no le tengo confianza, ¿no? Y pasa y es real, ¿no? Y está, no está bien, pero suele pasar, ¿no? Entonces yo mencionaba hace un momento, ¿no? Que todas estas emociones, pues, nos dan cierto temor poderlas abrazar. ¿Por qué? Porque como hombres que somos principalmente, y no me dejaban mentir los más grandes, a los hombres se nos dijo que, pues, estar triste y llorar y sentir miedo está mal. No podemos expresarlo, no podemos exponerlo porque somos hombres y tenemos que solucionar problemas. No podemos llorar porque eso es signo de debilidad, ¿no? Que yo siento que es al revés, ¿no? Si tú puedes llorar enfrente de alguien, pues, es porque tienes unas emociones muy estables y estás seguro que llorar enfrente de alguien no te hace menos hombre o menos persona o tener menos valor, ¿no? Si te enojas, si te sientes nervioso, si te sientes asustado y lo puedes expresar bien, o sea, no pasa absolutamente nada, no te va a restar. Sin embargo, pues, en la sociedad que vivimos, pues, parece ser que sí. Entonces, por el lado de los hombres, pues, sí necesitamos tener como esa sonrisa, como esa templanza, como esa tranquilidad todo el tiempo porque nos lo marca la sociedad. Digo, con las mujeres hasta cierto punto, y quiero decirlo así, en cierto punto, es como más fácil porque ella sí es de, pues, sí, llora porque es mujer, ¿no? Llora porque tiene miedo porque es el género débil, ¿no? Que es una estupidez, ¿no? A veces son más fuertes que nosotros, tienen muchísimo, muchísimo más control que nosotros mismos, pero sí, es lo que nos ha enseñado esta sociedad. ¿Cómo ves, Ricky?